Porque los acuerdos firmados en materia de seguridad no son garantía como los mismos resultados de las acciones, el compromiso del gobierno estatal es seguir enfrentando el crimen como lo ha venido haciendo, destacó Eduardo Burs Castelo al presidir la novena reunión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. La verdad es que en Sonora vamos adelantados y estamos cumpliendo prácticamente con todos los compromisos del acuerdo nacional y vamos adelantados porque hace rato que entendimos que de nada sirven los discursos y los documentos cargados de buenas intenciones. En el marco de la evaluación del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad, el mandatario manifestó que la sociedad exige respuestas y cuentas claras de las acciones, aseguró que la inseguridad tiene remedio y lo más notable es que en Sonora se ha reducido la comisión de delitos en un 25%. La sociedad está agraviada y lo está con justa razón, ya escuchó todo, todo lo que tenía que escuchar, ya se le dijo todo lo que se le tenía que hacer, ya hay que pararle a las palabras, hay que actuar contra la impunidad, no más impunidad, no más descomposición de los valores sociales, todos nos están exigiendo resultados. En este escenario el mandatario hizo un reconocimiento público a los policías honorenses por su interesa para enfrentar a los criminales, a la familia de los agentes caídos hace unos días, esto fue lo que les dijo. Las bajas duelen y desde aquí también mi solidaridad con la pena que embarga a las familias de los policías caídos en el honorable cumplimiento del deber. La reunión fue de carácter público, ahí igual estaban jerarcas de la Iglesia Católica como representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil. Ante ellos, el mandatario instruyó al secretario de Seguridad Pública que de inmediato entre en operación el 089 para denuncias anónimas, a que termine el centro de control de confianza en un plazo no mayor de seis meses y sobre todo que solicite más recursos para reforzar la seguridad. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemats, Ariel Barajas.